Mira, lo que dijo Andrés Santa Cruz es una brutalidad. Yo a Andrés Santa Cruz lo conozco mucho y es amigo mío, porque yo lo lié cuando era joven con su cuñada. Así que lo conocí en otro ambiente. Y yo creo que él no viene del mundo de la AFP. Lo pusieron ahí, el tipo se manejaba bien, pero es medio acampado y cuando hay temas tan dolorosos no se pueden usar esos calificativos porque está ofendiendo a mucha gente. Y eso es una cagadita grande. Y lo de Salaberry, yo creo que el gobierno tiene que apurar la investigación rápido. O sea, yo creo que si es verdad lo que dice el funcionario, yo lo saco al tiro. Si no es verdad, pero es cierto que el gobierno tiene dos versiones antagónicas, pero también creo que el gobierno tiene las herramientas para apurar la investigación. O sea, por último, porque esto de esperar que el juzgado decía... Entró la fiscalía ahora, entró la fiscalía y la presidenta de la UDI dijo que la fiscalía está tomada el brazo armado a la izquierda a raíz de esto. ¿Qué le parece a usted esa declaración? A mí me parece que tenés que invitarla al programa para que explique eso, porque eso es inexplicable. Y es una falta de respeto absoluta hacia los fiscales. No, eso no. Eso es inaceptable. Ahí se equivocó. Pero, insisto y vuelvo atrás, nosotros tenemos que ser transparentes y tenemos que tener un estatus ético completamente distinto. Porque tú, yo estaba un cumpleaños este sábado. Y tú, hoy, tómate una copita de vino, o sea, lo mismo. Mira, compadre, yo sé que si me tomo una copita de vino así, a las dos y media de la mañana, cuando me vaya a mi casa, no tengo ningún problema porque he comido. Pero no. Yo tengo un estándar distinto. O sea, yo puedo hacer eso, tú lo puedes hacer, yo no puedo. Y también con lo que se dice, ¿no? Con todo. Con lo que se declara. Con todo. Y por lo tanto, si una autoridad insultó y se pasó una luz roja y se comprueba eso, no debe ser la autoridad. Por eso que ojalá el gobierno se preocupe, mande a una persona, a un abogado, investigue eso rápido y tome una decisión. No espere el resultado del juzgado policial local. ¿Por qué? Porque el daño lo va a tener el gobierno al final. Evópolis pidió la salida inmediata del subsecretario. Además, es un puesto muy importante, ¿no? Porque son los que reparten las platas a los municipios. Usted bien lo sabe. Sí, hay una tremenda guerra entre ellos. Pero yo creo que uno no tiene que cargarse el chancho, como decimos en el campo. Ya. O sea, si a ustedes nadie, aquí me vengo a la U y le pego el palo. No. Como tampoco hay que defender lo indefendible. Ya. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad está en el gobierno. Y yo le diría al comité político, si tuviera que darle un consejo al comité político, del presidente, mande a una persona y en un día, dos días, sepa la firme. Porque es súper fácil saberla. Y si es así, pídale la renuncia. Si no es así, reafírmelo. Perfecto. Otro que pegó al gobierno fue Felipe Kast. Dijo que había perdido el rumbo el senador de Evópolis. Yo no estoy de acuerdo con eso, absolutamente. Yo lo que dije es que había un problema de estrategia que se ha ido mejorando. Pero cambiar, perder el rumbo es un descalificativo súper potente. O sea, si yo hoy Parica y de repente me doy cuenta que hoy oscuricó es porque estoy mal, porque estoy mal en todo. No, esa es una crítica súper dura. ¿Fue muy duro Felipe Kast entonces con el gobierno? Es que yo creo que es injusto. El problema del gobierno no es que haya perdido el foco. El problema del gobierno es que creó expectativas, como dijo Malenich, y no le han resultado las cosas. Mañalich es de los que dice las cosas, no le importa nada. Mira, yo peleé mucho con Malenich, acuérdate. Sí, claro. El hospital que inauguró que no era hospital. No, firme. Pero en esta yo lo encuentro que ha andado súper bien. Entró con fuerza, se metió en el tema de las licencias médicas con fuerza y hizo un juicio de sentido común. ¿Y Kast, por qué cree usted que habla tan duro contra el gobierno? Pero pregúntale a él. Ah, pues usted es analista también político. Usted está metido en esto. Sí, pero es que esto se... Esto es como que... Esto se personaliza. Te voy a decir algo. Yo vine hace un mes y tanto a un programa a este set. A esta familia. A esta familia. Y yo estaba en el maquillaje. La gente sepa que a uno lo trata de arreglar. Pero si venía de acá esto es disponible. Claro. Y venía saliendo de este programa de tu entrevista Felipe Kast y me saludó súper amablemente. Y después veo el programa y me había sacado la cresta. Me había sacado la cresta. Yo no quiero hacer lo mismo. No voy a pegarle a Felipe Kast porque además... No. No tengo tiempo para atenderlo hasta ahora. Es muy temprano todavía. En luna recién eso tiene que dar todo elante. Yo creo que el gobierno no ha perdido el rumbo. ¿Eso doble stand-up? Pregúntale a él. No, pero esto de que le inviten después a almorzar y le pegan la saca en la mugre y después... No, es del mundo político. No, pero yo creo que tiene que haber sido bien desagradable para él porque yo no tenía ni idea y él se toma conmigo y me saluda súper amablemente y me había sacado la cresta y era súper descalificatorio todo lo que dijo porque ni siquiera era una crítica política muy elevada. Porque además él le debe doler. Porque imagínate que fuimos a una primaria él tenía toda la plata del mundo tenía todo un cuento y sacó repocos votos. Yo un perrito como yo sin ni uno solo en la calle con el mundo completo lo dupliqué entonces le debe doler algo. ¿Y ahora cómo le va a ir con esta flepecast en la primaria? Yo creo que bien pero primero hay que ser candidato falta mucho para eso. Él es candidato yo tengo que ganarme la toalla. Ah ya, no está tan de acuerdo. Mira, si hay una cosa yo no voy a ser candidato Freddy si no soy un tipo competitivo que sea para aportarle algo a Chile por ser candidato para salir en la foto ya salí me dice las cosas buenas y las cosas malas pero así pam pam vino y vino. ¿El mayor reto que ha recibido su señora? Oh, no sé tanto. Yo me merecido tantos retos. Pero el que estuvo a punto de ponerle las maletas en la puerta. No, nunca me ha puesto las maletas porque eso no está en nuestro ADN. Ya. No está en ADN nunca lo hemos planteado ni existe la posibilidad de que me pongan las maletas afuera. Otra cosa es que me dejen a mí afuera claro, con los caballos y el perro ¿no es cierto? Como he vivido en el campo yo creo que de los retos grandes que me ha pegado fue el reo Borlindo. Ah, ahí lo retaron. Me retaron firme. Ahí nadie lo... Y yo me escudaba porque decía fue la respuesta a un insulto que me dieron porque todo el mundo dice que yo lo ataqué al presidente. A nadie lo declara el reo Borlindo fue la frase que dice. Claro, lo que pasa es que yo me defendía porque le hacen una pregunta al presidente y el presidente dice lo que pasa es que el senador de Sandón es un mentiroso profesional. Eso me dice. Y yo salto pero yo siempre sigo rápido para las tallas. Con este al cuello. Usted tiene calles. Algo, algo. La diputada de Sandón es una hermana ¿no? Es que nos criamos juntos. Es cercana a la nona a usted más allá de la edad que son casi la misma edad. Pero muy cercanos por eso porque además somos muy parecidos. Sí. ¿Ustedes reconocen ella cosas suyas y viceversa? Ella es un poco mejor que yo ¿no? porque ella es mucho más jugada es de una generosidad la cagosa. Y también sabe aprender sus errores ¿no? Esta frase que ella dijo del sueldo o reguleque hasta el día de hoy se dice disculpa. Pero tú sabés que pasó una cosa bien increíble que quien hizo todo ese cuento quien la acusó porque eso fue falta de experiencia. Mucho tiempo después la llamó para pedirle disculpas. Porque yo te voy a decir una cosa cuando mi hermana era vicepresidente de la Junji tenía una tarjeta de cuenta de una cuenta que manejaba una señora que se llama Sonia Urzúa que trabajaba conmigo en la municipalidad pero ella era como el nexo de las ayudas sociales que se conseguía mi hermana con el riquerío como dicen los guasos ¿no es cierto? Para allá. Y yo me voy a cachar de que esta mujer la señora tenía una tarjeta una tarjeta una débito que era de mi hermana y yo le dije ¿qué así con esa tarjeta? No me gusta la tarjeta porque aquí depositan el sueldo de la Junji y yo la gasto en obras sociales la Sonia Urzúa se la daba el 100% de su sueldo a obras sociales ella tiene la suerte que no tiene problema económico por su familia pero mucha gente en vez de entregarla uno guarda más nomás ¿ya? y fue como súper injusto porque en ese tiempo me acuerdo que el ministro de educación que era Joaquín Lavín en vez de haberse metido en el tema y haberle ayudado le tiró la cadena le cerraron todas las puertas y le hicieron zumbar ¿ah sí? Sí, se portaron súper mal súper mal porque muchas veces estos todos se protegen ¿Joaquín Lavín se portó mal con su hermana? Muy mal se portó mal y nunca más contestó el teléfono se hizo el leso él y su equipo y ella había hecho una tremenda pega es así que olvídate que hasta el día de hoy la gente de la Junji se acuerda porque ella tenía un trato ¿y qué se disculpó después con ella? el tipo del Twitter esto fue una pelea twitera porque mi hermana tenía la manía de no quedarse acá allá entonces empezó a tuitear con una persona que estaban hablando no del sueldo de ella estaban hablando de personas la verdad es que hubo una discusión en Antofagasta de que había mamás que llevaban sus niños a la Junji y después se iban a la playa y después volvían entonces dejaban a niños pobres fuera en esa discusión uno aprendió varias cosas su hermana y por según también haya contado uno hay cosas que no se pueden decir y segundo que en la política es así te dan vuelta la espalda yo me acuerdo que fue súper duro yo estaba en la serena y cuando capto esto yo la llamo y le digo tienes que renunciar uno tiene que saber salir por la puerta desgraciadamente y había hecho una tremenda regla a propósito de la VIN ¿qué le parece el apoyo que le dio el presidente Piñera abiertamente a Joaquín Labín antes de irse a Nueva York no dijo una gran carta le dio un espaldarazo así se leyó en la prensa y Mañalich también yo no lo entiendo así bueno hoy día hoy día eso es bueno y es malo depende de la aprobación que tenga uno o otro depende de las cosas que haga entonces yo creo que el presidente Piñera está preocupado primero de mejorar su imagen porque yo creo que es súper injusto la imagen que tiene o sea yo creo que la evaluación que tiene el presidente Piñera tiene un castigo súper fuerte a lo que verdaderamente ha hecho cuando tú no ha sido capaz de resaltar su fuerza internacional que es como lo hacía la HLE el presidente ha agarrado un liderazgo pero usted mismo ha dicho que el presidente se ha enredado en peleas con la oposición en vez de buscar por eso mismo te estoy diciendo por eso te digo que la evaluación del gobierno del presidente y del presidente es mucho más mala al resultado real de su gestión me explico o sea no ha sido capaz de que la gente en Chile capte la importancia que tiene un liderazgo internacional porque tiene una razón súper simple a mi juicio es que al presidente no le van a perdonar los errores o los problemas económicos entonces se habló mucho el malet lo dijo se habló mucho de esta nueva como era el eslogan que tenía tiempos mejores tiempos mejores etcétera y se le tiró mierda como con ventilador a la presidenta de HLE y a la nueva mayoría y la guerra China Estados Unidos no ha pegado fuerte entonces mientras eso no solucione va a ser difícil pero fue un error usted si fuera presidente si un ministro suyo como Maña Lech o el del momento dice acá hay un error de la economía está mal manejada esta cuestión o se crearon muchas expectativas a raíz de ese de ese eslogan ¿se equivocó Maña Lech en eso? no no porque en política porque siempre hay que ser mentira porque siempre hay que decir las cosas buenas que no son buenas ¿es rehen de su partido? yo creo que lo hizo Maña Lech fue un juicio con mucho sentido común y no tiene nada de malo eso además da credibilidad cuando tú ven políticos a veces en la televisión y tú te das cuenta que están mintiendo que no dicen lo que piensan sino que han estudiado lo que la gente quiere oír que en el fondo mira es como cuando tú hablás de las pensiones otro día le decía una persona mira si claro el tema de las pensiones es clarísimo aquí hay un error y que tiene un resultado malo pero ¿qué es lo que quiere el tipo que tiene una mala pensión? solo escuchar cómo se la van a subir el resto le da lo mismo entonces la gente funciona sobre eso yo otro día le decía a una persona que es política y muy metida en política le dije mira está bien lo que tú me estás planteando pero dime que si tu solución la soluciona porque si estáis hablándole a la gente que está desesperada pero tu solución no soluciona el problema estáis mintiendo bueno eso pasa mucho en política pero ayúdame a entender algo hace no sé si un mes o quizá un poquito más Alamán dice si estoy dispuesto a ser candidato presidencial y el presidente dice esta cuestión no puede ser no se puede adelantar la carrera presidencial en fin y luego el mismo y lo mata y lo mata lo mata lo quiere hacer tres o cuatro veces yo creo que el presidente se equivocó ya ¿en qué se equivocó? se equivocó porque el comentario que hizo el presidente con Andrés Alamán fue una descalificación personal y eso no porque además él mismo fue 20 de esos candidatos o sea él también fue parecía perro monoporfeado iba y no iba fue perdió era candidato al Senado lo bajaron ¿te acuerdas? por la interregión entonces fue súper fue descalificativo hacia Andrés Alamán y luego el presidente se equivocó y luego entre ellos conversaron pero yo no siento que el presidente esté apoyando a Piñera o sea a Alavín no te equivoques ah no pero que todo el mundo lo leyó así así se leyó la cuestión no no yo no siento y está adelantando adelantó la carrera presidencial usted cree el presidente Piñera el propio presidente Piñera con esto lo que pasa es que yo creo que el presidente si tiene la capacidad de hablar bien de todas las personas en las cosas que corresponden por ejemplo monte tú yo espero espero que cuando salga la ley de gratuidad para los técnicos profesionales el presidente tenga la grandeza de decir quién lo convenció de eso por ejemplo pero eso le voy a decir porque usted no ha dicho yo no lo he escuchado nada bueno que haya dicho usted bueno pero a ver pero el día que exista no es cierto o aparezca la ley de pesca la ley corta de pesca o la gratuidad en los técnicos profesionales espero que tenga la grandeza de decir mira el senador Losandón fue quien me convenció usted fue usted fue el que empujó esas dos cosas o sea no solo eso fue un acuerdo que llegamos ¿cuántos avanzaban eso? mira yo estoy medio medio preocupado porque la ley de pesca está como como al final y que no sale que no sale algo raro pasa y en el tema de los técnicos personales todo este problema que ha habido político y la acusación constitucional tiene todo parado todo parado todo parado pero hay un compromiso del presidente y si él se comprometió va a cumplir ¿usted usted cree que lo va a cumplir? ¿hay voluntad? ¿usted ha sentido voluntad? yo creo que sí yo creo que sí además él él tiene que hacerlo se comprometió con Chile no conmigo es que yo creo que la carrera no existe uno tiene que hacer la pega y yo la voy a hacer y es una pega de generar opinión de participar en el tema perfecto yo voy a ser o candidato presidencial o candidato a senador por Santiago por lo tanto es lo mismo ¿y esta alianza con Alamán que usted anunció ¿en qué consiste? a ver lo que pasa es que yo le planteé a Andrés Alamán y hicimos un trato porque nosotros hemos tenido una relación muy buena desde que entramos al Senado sabiendo que competimos pero leal sanamente y sin cagar al otro hablemos las cosas como son porque en política siempre tus amigos son los primeros que te pegan o sea cuando tú hay una buena entrevista o te mandáis un programa en el descuento en televisión si no te llama nadie es porque te fue bien es porque te fue bien eso porque no te llama nadie increíble nadie te dice nada perfecto es una cuestión entonces cuando yo le digo a Andrés mire Andrés Renovación Nacional es el partido más grande tú eres un porque Andrés es un tipo que fue de los fundadores del partido tiene una historia muy bonita muy potente dentro del partido pero eso no le da la certeza de ser el mejor candidato pero dentro del partido él es un entonces le dije tú tenías un perfil parlamentario yo tengo un perfil más de calle etcétera ayudemos a todos estos compadres ayudemos al sistema y después vemos el más competitivo ser apoyado que gana el más mejor como decía Leonel Chaguar nos lo invitaron a esta conversación lo que pasa es que nosotros esta opción la venimos trabajando hace mucho tiempo con Alamán en muchas cosas y durante un periodo hace un par de meses de atrás yo creo que Francisco Chaguar cometió el error de ser un poquito agresivo y le dio duro a Andrés Alamán entonces la política también es humana yo no puedo insultarte o decir algo por el diario el Freddy Stock es un tal por cual que no se corta ni el pelo y después te invito a tomar un café y es cochina el de moto llamar a un ladrón y después te digo ¿sabes qué más Freddy? ayúdame compadre o te invitan a la casa exacto hagamos un asado todos juntos no yo no soy para eso y entonces se ve alto en política eso mucho yo no estoy yo eso no está conmigo nunca porque yo creo que las familias son lugares sagrados y cuando hay personas que pueden tener diferencias con ellos no importa pero hay agresiones entonces en el caso de Chaguar con Alamán porque conmigo casi no fue fue súper duro y bastante injusto entonces claramente claramente dije además porque insisto es un trabajo que venimos haciendo los dos hace tiempo en muchas cosas yo siempre converso la gente cree que somos enemigos al revés oye André mira sabés que yo que él quise por acá él me dice Cote pero ten cuidado con esto que buena tu entrevista hay un tema cholo ustedes son como su hermano Roberto Roberto Sandón piñerista usted sabe vicepresidente de Renovación Nacional Círculo de Hierro vicepresidente de Renovación Nacional tuvo Instituto de Libertad liderado de Renovación Nacional dice sale del Círculo de Hierro dice el peor enemigo del presidente es el mismo no pienso que invitárselo a él pero usted está de acuerdo no son hermanos no yo no estoy de acuerdo no si mi hermano tiene una ruta distinta yo no estoy no yo no estoy de acuerdo que el propio enemigo del presidente sea el presidente si fuera algo el presidente o si llegó ahí nadie llega a ese puesto porque pago porque no sabe hacer las cosas no lo que pasa es que yo creo insisto que la gente en Chile a la presidenta de Chile el tema económico se lo perdona en parte porque no sabe mucho de ese tema y para eso no importa que no sepa yo soy de los que creo que el presidente de la república ojalá no sea experto en ningún tema sea un generador de equipo y tenga a los expertos en la pega aquí pasa al revés el presidente es experto en todo lo que es billete economía y por eso la gente no le perdona si no hay buenos resultados aunque le eche la culpa tragan para quien quiera pero cuando Roberto su hermano dice que el peor enemigo el propio presidente ese mismo en el fondo es porque es muy personalista no deja actuar a los ministros están todos se mete mucho pero eso hay que preguntárselo pero el decir que el peor enemigo del presidente el propio presidente es un poquito exagerado no mira si hay alguien que sabe desarrollo económico en Chile es el presidente Meñera pero no se dieron cuenta de que somos chiquititos y dependemos de los ocho